Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a dar la primera vista al MoveTrack de Alcatel. Es un adminículo con un GPS que usa una SIM de datos para ubicar los artículos que acompañan. Vamos a ver qué hay dentro de la caja. Entonces lo primero que vamos a hacer es destaparlo, como pueden ver viene muy bien empacado. Este es el dispositivo en cuestión. Solo tiene un botón, una bahía de acceso de carga, y aquí se desatornilla para poner la SIM de datos. Dentro de la caja, este es el accesorio para ponérselo al perro. Se mete acá, y después esto se acomoda dentro del collar. Como pueden ver acá está el indicador de batería, si está enganchado o no al satélite, y el indicador de señal. También dentro de la caja viene este, que es el accesorio para montarlo en sitios como la bicicleta. Entonces uno lo acomoda acá, y simplemente después lo abrocha, bien sea al marco, o a otras partes de la bicicleta o de las llaves. Dentro viene el plug para conectar a corriente. El destornillador, porque como pueden ver aquí tiene unos tornillos bastante pequeños, que si uno no tiene la herramienta adecuada puede tener problemas. Y el cable, para cargarlo. Bueno amigos, este ha sido el destape del MubTrack y sus componentes. Próximamente en TechCetera les estaremos contando cómo nos va en las tradicionales pruebas. Los esperamos en TechCetera.co